Hola amigos, bienvenidos a otro video. Estamos en la experiencia del supermercado de alimentos, donde conseguiremos el compañero cápsula, completamente gratis. Para obtener el accesorio, deberemos alcanzar un total de 200 dólares, y también tendremos que tener 150 de experiencia. Lo más importante para alcanzar estas dos metas, nos vamos a cobrar en el cajero, todos los productos que compren las personas que lleguen al mercado. Agarramos un producto, para pasarlo por el escáner, dándole unos pequeños movimientos, para que lo reconozca. Luego lo pondremos dentro de la bolsa. Ahora le damos a la flecha naranja, y presionamos el botón verde para realizar el pago. Así poco a poco vas cumpliendo con los objetivos. Y como ven, yo ya terminé de cumplirlos. Presionamos la flecha izquierda para salirnos. Ahora reclamaremos nuestro accesorio, dándole al botón naranja, Redim. Y listo amigos, hemos obtenido a nuestro compañero cápsula, completamente gratis. Eso fue todo, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!